Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Mariano y esto es Juegos de Meseros. El día de hoy vamos a ver las instrucciones básicas de un juego de colocación de trabajadores bastante nuevo e innovador. Se trata de Abog and Below de Ryan Lockhart. Este diseñador no solo hace las mecánicas, sino que es el ilustrador, hace el diseño completo de todo el juego, lo imprime, lo distribuye todo. Él es el publisher, es el hombre del renacimiento de los juegos de mesa. Así que vamos a ver cómo se juega. Muy bien, el objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos y ello los puedes lograr de distintas maneras. En primer lugar, vas a poder ganar puntos por cada recurso que tengas en tu tablilla de recursos. Estos van a ir valiendo más dependiendo de dónde estén colocados. Siempre tienen que ser distintos y te van a contar por cada uno de ellos que tengas. Por ejemplo, aquí yo tengo dos peras y me van a dar un punto por cada pera. Si voy aumentando la diversidad de mis productos, puede ser que este honguito valga cuatro puntos y si tuviera más, pues cada uno cuatro puntos. Esta vasija cinco y así sucesivamente. También vas a ganar puntos por cada edificio que tengas, que tenga este simbolito que está aquí. Este simbolito significa que te da puntos. Bueno, y este significa que te da income en una fase de income. Si lo construyes, pues al final del juego te da puntos. También hay unos especiales que te dan puntos por el edificio solo y por cada cosa. O sea, son dependientes. Un punto por barril, por hongo, por pescado y por pera. Este juego es de colocación de trabajadores. Eso significa que al principio del juego, tú tienes trabajadores aquí en tu, en tu, pues qué será, en tu pasto, no, en tu casa y vas a poderlos mandar a trabajar. Cuando los mandes, se van a cansar y se van a ir a esta parte de la noche. En cada uno de los tableros viene especificada las acciones. Son cinco acciones que puedes hacer en tu turno, dependiendo de cuántas personas tengas y cada una es distinta. Esta significa que en un edificio que hayas construido anteriormente, puede ser que te haya venido ese, por ejemplo, te viene con dos vasijas. Entonces tú puedes mandar a uno de tus trabajadores a que recoja una y la puedes guardar aquí. Esto va a ser, como lo dije, puntos de victoria al final, pero te va a aumentar tu income en la fase de income. La siguiente acción es la de construir, que viene aquí con este ladrillito y te dice que necesitas un trabajador con martillo. En este caso, mandas un trabajador con martillo, pagas el dinero que quieras para construir, bueno, el necesario para construir un edificio. En este caso yo voy a pagar tres dineros. Aquí me devuelvo el cambio. Para construir este edificio, que está aquí, aquí viene el precio y esto aumenta a mí como me da un punto de victoria al final. Y lo construyo aquí. Si quisiera construir uno de cavernas, necesitaría tener una caverna abierta y ahorita les digo cómo funciona eso. La siguiente acción es reclutar a una persona. Necesitas un trabajador con esta plumita y simplemente mandas un trabajador con plumita. Tomas a uno de estos trabajadores que están aquí abajo, pagando el precio que está. En cada uno cada vez se hacen más caros. Supongamos que yo quiero esta señorita. Esa señorita me cuesta dos dineros. Le pago dos dineros al banco y la coloco en la parte de noche. La siguiente acción simplemente es ir a trabajar. Cuando mandas a trabajar a alguien, supongamos que esto ya estaba aquí, tomas un dinero del banco y además, si eres el primero que lo logra, vas a poder tomar un barril de sidra. Este barril de sidra lo colocas aquí y sirve para mandar a una persona en la fase de recuperación, una persona que esté cansada, la descansas porque la pones borracha y así es como funciona. Al final de esta fase, cuando todos los jugadores hayan pasado, vas a descansar a los trabajadores que puedan dormir. Eso significa que tengas un edificio con camas y cada trabajador debe de dormir en una cama. Aquí yo tengo tres trabajadores y como tenía la sidra, puedo descansar a los cuatro. Y eso va a seguir de esa manera hasta que se acabe el juego. A lo largo de siete rondas, el juego va a terminar y el que tenga más puntos es el ganador. La última acción del juego, que es esta lamparita, esta linterna, es la más interesante del juego o lo que hace, pues no sé, más novedoso al juego. En este caso, tú tienes que mandar al menos a dos personas a una exploración, a una cueva, simplemente las mandas, las reservas ahí y vas a tomar una carta de este deck de linternas, que es el deck de exploración, vienen bastantes y todas tienen la misma, pues el mismo diseño. Tienen una cueva con unos dados y cuando vayas a explorar, simplemente vas a revelar una de estas cartas. Ahí, ahí está. Y vas a tirar un dado para ver qué exploración es la que te toca. Dependiendo de lo que te salga, vas a leer de este libro de Encounters, la aventura que te toca y vas a resolver. Vamos a ver la 87, que no se las voy a leer, solamente voy a decirles cómo se resuelve eso. Entonces, aquí en la 87, ahí está, te dice qué necesitas hacer para ganar distintas cosas. Tiene un texto que está aquí, no se los voy a mostrar. Y el jugador de tu derecha lo lee, ya no recuerdo si es el de la derecha o el de la izquierda, pero el que sepa más inglés lo lee y te va a decir, por ejemplo, alguna historia. Vas caminando por una cueva y te encuentras con lo que parece ser un humanoide, pero está todo oxidado. Necesita un poco de aceite y necesitas apretarlo, no sé, cualquier cosa. En ese momento te va a decir, necesitas cinco linternas para lograrlo o necesitas tres linternas para lograrlo. Entonces, tú decides con estos jugadores que están aquí, a qué te vas a comprometer. Entonces, tiras un dado por este jugador, ahí está, saqué cinco, y otro dado por el otro jugador. Aquí está, saqué otro cinco. Esto significa que voy a tener cuatro éxitos, cuatro linternas, porque esta personita, que se llama Ceci, necesita al menos un dos, dos o más, para tener dos linternas en la exploración. Y esta señorita que está aquí, que se llama Juanita, necesita un tres o más para sacar dos linternas. Si yo hubiera sacado un uno, solamente hubiera tenido una linterna, y si hubiera sacado aquí un dos, simplemente hubiera sacado una linterna. Cuando resuelves eso, vas a ver las recompensas que te ganaste, y podrías, si te faltaran algunas linternas, cansarlas. Cansarlas significa que las vas, vas a adicionar las linternas que hayas sacado, y las vas a mandar a la enfermería, para que te den un éxito más. No, independientemente de cuántos hayan sacado, no vuelves a tirar nada, simplemente te dan un éxito más. Con la tirada que yo hice, que saqué un cinco, y un cinco tenía cuatro linternas, y si las canso, podría tener hasta seis linternas. Cuando lo haces, bueno, si tu exploración fue exitosa, no importa qué hayas escogido, o sea, eso es, puedes escoger la aventura más sencilla, para que sea más fácil hacer un éxito, o no. Vas a ganarte esta cueva, y en ese momento, bueno, en un turno posterior, yo podría gastar este trabajador, pagar el dinero, y construir esta caverna, que me da una camita para que se duerman las personas, y dos puntos de victoria, y la puedo construir encima. Si quiero volver a hacer una aventura, necesito mandar dos personas, y repito todo. Y en la fase de descanso, voy a descansar a todas las personas que tengan cama para dormir, estas se vienen para acá, pero estas de la luna, bueno, de la enfermería, no se vienen directamente a trabajar, sino que se vienen a la, pues ya a su casa, no sé. En la siguiente ronda, si me gasto estos dos, todos van a poder descansar, y se van a venir, este, para acá a trabajar. Algunos edificios, algunas aventuras y demás, te dan estas pociones, que son estos tokens, de poción verde, esas sirven, las puedes gastar, y te pueden adelantar, son como la sidra, te gastas una, y los adelantas aquí. No, puede ser que te gastes una poción para mandarlo aquí, y luego una sidra para mandarlo acá, pero no pueden descansar dos veces, aunque tengan dos camas, o algo así. Cuando vas a explorar, puede ser que tu reputación aumente, o disminuya, dependiendo de qué tan buenas hayan sido tus acciones, o qué tan malas hayan sido tus acciones. Este track, simplemente, nos indica cuántos puntos de victoria, ahí, ahí está, si se ve, ahí está. ¿Cuántos puntos de victoria, va a ganar el jugador naranja, al final del juego? Este va a ganar cuatro, tres, y esto nos indica, cuántos puntos van a ganar, si es el primero. En este caso, el jugador naranja, es el primero, entonces va a ganar cuatro, por estar en este lugar, y además cinco, por ser el primero. En este caso, el jugador verde, va a ganar tres, por estar en este lugar, y tres más, por ser el segundo. Cuando todos hayan hecho sus acciones, estos jugadores se recorren, se saca uno nuevo, y cada vez se van abaratando. Se pone otro barril, cada jugador toma su income, que son dineros, que todos empiezan con un income de cuatro, pero conforme van llenando su mercado, va aumentando, y además, con algunos edificios especiales, como el que construí acá, te va a dar más income cada vez, y se inicia una nueva ronda. Y así es como se juega, Above and Below. Adiós.